...de la intercamaral, de las cámaras, de Jorge Araújo y de Cucanacitra, pues para reiterar la postura del grupo parlamentario del PAN, y dando la opción que no se comentaba antes de subir impuestos, nosotros buscaríamos eficientar los gastos de gobierno, reducir los gastos de gobierno, e inclusive optimizar recursos y ampliar la base de contribuyentes. Era un tema que nosotros discutimos anterior, lo discutimos con el Ejecutivo, inclusive al hablar de reducir gastos poníamos primero que nada el mismo Congreso, el mismo Congreso tiene presupuestados ahorita para el 2017 292 millones, si le ajustamos 15% de reducción de gastos, que haciendo un análisis de entrada, pues reduciendo gastos médicos mayores, algunas de las partidas de apoyo social, y otras gastos que hay en el mismo Congreso, pudieron bajar por lo menos unos 40 millones. Las asociaciones y cámaras de la iniciativa privada, bueno, somos órganos de consulta, bueno, ese fue un reclamo que la verdad no fuimos tomados en cuenta para esta situación, creemos que si lo hubiéramos platicado, si lo hubiéramos discutido, bueno, quizá otra situación no hubiera sucedido. Estamos realmente reaccionando hacia una situación que se dio muy deprisa de la semana pasada, en la misma semana pasada se dio todo, lamentamos esta falta de comunicación, sin embargo, bueno, ya aquí los diputados ya vinieron a explicar exactamente cuáles fueron los motivos de la alza de este impuesto sobre nóminas.